Para que Android lo vea Que pedo, entonces aquí está el link Hey tu, no olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte de las Actualizaciones y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition Buenas noches como están, espero que estén Bastante bien, continuamos con el episodio Siguiente de la serie, esta donde estamos Buscando pruebas de que exista el link en Minecraft Pocket Edition, antes de todo chicos no olviden dejar su like Compartir, seguir con sus amigos chicos para seguir trayendo más episodios Así que para nada chicos, como les digo, dejen su like Y también no olviden suscribirse para que no se perdan Los próximos episodios y próximas novedades del canal Chicos, y pues nada, vamos a ir adelante Vamos a quitar un poquito de madera por acá porque la verdad Es que necesitamos ya herramientas para tener Algo en sí porque no tenemos nada Así que para nada vamos a agarrar un poquito de cosas por acá Y pues vamos a buscar Cositas y pues incluso mucha gente Chicos estuvo comentando en el anterior episodio Donde pues encontramos Esta casa, esta casa abandonada Incluso dicen muchos que encontrar, que se miraba Alguien adentro y Y no sé que esté pasando, a ver, dejen, voy a leer los comentarios Chicos del episodio anterior, ya saben que en cada episodio Leemos los comentarios sobre cosas Sobre el link, cosas así chicos, preguntas Cosas que debas de hacer en la serie Y todo eso, así que para nada chicos, no solamente dejen abro Acá el episodio, el último episodio chicos Y pues vamos a leer los comentarios Como les digo, la verdad muchas gracias por el apoyo Y pues ya saben chicos, si quieren que siga trayendo la serie Y todo eso, dejen su like, como les digo Aquí está una cruz, está una cruz justamente Ahí chicos, y da un poco De mal rollo, así que bueno chicos, como les digo Yo realmente yo no creo, no sé, no sé No puedo decir que no creo porque no sé si Exista, pero realmente chicos estamos haciendo esto Para saber si existe obviamente Yo soy como un tipo Investigador, yo no digo si Si existe o no existe, todo esto Lo va a decir la serie No hay nada Y ahí adentro No hay nada Y también me dijeron que le bajara Los gráficos Dicen que con los gráficos Mínimos es como Puede haber más de esto Incluso aquí hay un comentario Alan82 Un saludo, dice Android, bájale la Bájale los gráficos al Minecraft Porque así es como parecía Y pues nada chicos, como les digo Vamos a bajar los gráficos Dicen que como así Es como parece O algo así Así que pues nada chicos Es que creen un poco Perfecto Vamos a quitar todo esto Dice Ahí está, perfecto Ya quitémos los gráficos También me dijeron que quitara toda la visibilidad Para que se mirara más poquito Y ya tenemos What the fuck Me asustó ese maldito Me asustó ese maldito caballo A ver Me dijeron De que cabara justamente En medio de esto De la cruz Dicen que también abajo de la cruz Podemos encontrar cosas O algo así Así que pues Vamos a ver por acá también Como les digo Muchas gracias a toda la gente Que está jugando aquí Incluso muchos Muchos suscriptores están jugando En esta city y todo Así que pues nada Vamos a seguir adelante Voy a hacerme un pico Un pico Y solamente Porque Vamos a picar por ahí Y sirve que nos hacemos herramientas de piedra Vamos a tratar de picar por aquí Creo que aquí no No puede entrar el agua Así que vamos a Bajar por aquí con cuidado Vamos a tirar por aquí Yo soy pro A ver Vamos a seguir bajando chicos Y pues aquí tenemos Un poco de piedra Eso está bastante bien chicos Tener un poquito de piedra Porque Claro no Necesitamos herramientas Necesitamos herramientas También quiero hacerme una armadura full iron Realmente aquí como les digo Aquí no es en C-Series Survival Estamos buscando pruebas De que existan El leak en Minecraft Y les había comentado chicos Incluso Pues como les digo Aquí estamos buscando pruebas Estamos buscando ver si existe Realmente Como les digo yo No puedo decir que existe Realmente esto no para decirles Ah Existe leak No Esto es para Dar Para decir Saber si existe o no Y pues nada chicos Ustedes digan ahí Los comentarios que piensan ustedes Todas las opiniones Son totalmente respetadas Y pues no chicos Vamos a seguir adelante Y te vamos a leer los comentarios Como les digo Estamos escarbando un poquito A ver si Si hay algo Estoy prescindiendo De que voy a caer en la lava No sé por qué Yo tengo una suerte Que soy capaz de caer en la lava Ok Vamos a seguir agarrando aquí chicos Parece ser que se está haciendo de noche Así que igual Vamos a seguir adelante Y pues también chicos Muchos me comentaron Ok Encontramos una Una cueva abandonada Que pedo Esto si está tenebroso What the fuck Encontramos una cueva Abandonada Típico Típico que Escargas por ahí Y te encuentras En una cueva abandonada Ok Esto no es normal Será esta la casa de Lick Y por qué Ah creo que What the fuck Hay lava ahí Que pedo What the fuck Y pues como les digo chicos Vamos a ver Vamos a explorar un poquito Vamos a ponernos Vamos a ponernos La calabaza gamer Para que no pase nada Típico Ustedes hicieron Android No te pasa esa calabaza Que no miras nada Pues supuestamente Con esto Los monstruos No te pegan Incluso una vez Yo vi un OHC Era un torneo de OHC Y uno andaba con una calabaza Y no tenía nada Cosas que ponerse Y según así No te miran los monstruos Pero como les digo Vamos a ir adelante En si chicos Se agradece muchísimo Que apoyen la serie La verdad es que Gracias chicos Por el apoyo Y crean o no O sea se agradece muchísimo De que estén ahí apoyando Y todo En si Me motiva mucho Para seguir apoyando Y esto Esto se mira bien tenebroso No se por qué Siento que voy a voltear Y pum Voy a ver el link Aquí a un lado Pero como les digo No se No se si exista Como les digo Realmente Para eso estamos aquí Probando pruebas Ni modo que pruebes Ni modo que pruebes Como les digo Yo no se Yo se que comento así Bien loco Pero es porque Es porque estoy un poco Estoy asustado un poco Porque se me hace muy raro Que se me haya crecido El juego Y todo eso Como les digo chicos Vayan dejando su like Vayan dejando su like Aquí en este episodio Para seguir trayendo la serie Realmente no What the fuck Hay luz Vamos a acercarnos What the fuck Aquí hay luz Y no hay nada Uf Ay me cagué Esto está muy Uf Me están pegando Me están pegando Ay es un zombie A ver A ver A ver Vamos a matarlo No que no me miran Los monstruos Y traigo esta mierda A ver Vamos a pegarle Vamos a pegarle Y le pegamos Y le pegamos Me tengo que hacer Una espada Porque realmente la ocupo A ver Vamos a matarlo Este zombie ahora no se muere A ver Ya le pegué varios golpes Y no le pasa nada Ahí miro que hay una araña A ver Vamos a matarlo Muérete desgraciado A ver No se muere A ver Muérete Como les digo chicos A toda la gente que mira la serie Y todo eso No olviden suscribirse No duden también En activar las notificaciones Para que no se pierdan Los próximos Los próximos episodios A ver Me está pegando Me está pegando Pégale 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 Ahí está Perfecto Vamos a quitarnos esto Porque si no No miro nada A ver Vamos a poner esto por acá Quitamos esto Porque si no Si no Mira parece que Parece que estaba ciego Y me quito eso Y fum Ya miro todo Ya se Ya miro HD A ver Vamos a ver por acá chicos Agarramos esto Estamos la espada en mano Y seguimos adelante Ok Vamos a hierrar un poquito De esto chicos Que nos sirve también Para hacer un arco Tampoco estamos tontos Tenemos miedo Pero tampoco estamos tontos Ok Vamos a ver por acá Aquí se juntan varias minas Y bueno chicos Vamos a aprovechar aquí Que hay iluminación Y todo Para comentar Para leer los comentarios Que hay Dice Dice A las 8 Ahí me dice un minuto Un saludo a Black Killer Ghost Youtube Dice En la casa de la bruja Aparece una sirueta En la parte de adelante What the fuck A ver déjenme No se que pedo Pero bueno A ver vamos Un saludo a Black Muchas gracias por haber comentado Y vamos a leer otro comentario Dice Dice Fernando Tagge Que es uno de los comentarios Que tiene mas likes Tiene 50 likes Dice Esa cosa me apareció En mi PC En Minecraft Si creo que si No se Yo no se Yo estoy leyendo los comentarios Dice Mickey We Kiss Stone Me están Me están dando mas miedo Me asusté Me asusté Me asusté Me asusté Que pedo Vi que algo se estaba moviendo Enfrente de mi Pensé que era el leak A ver vamos Cierra eso Casi me pego Un paro No me duele la cabeza Chicos Me asusté muy fuerte Chicos Dejen un like Por eso me asusté Voy a tener que Que me vayan Después de esto Me va a venir pegando Un paro Grabando esta serie A ver dice El plata El de plata y oro Un saludo al del plata y oro Y dice Apareció el leak Encima de la cruz Aparece y desaparece Rápidamente What the fuck Dicen que encima de la cruz Aparece y desaparece Y desaparece Entonces Si pasa eso Se supone De que Esta arriba de mi O esta Esta es la zona Donde se supone Que aparece el leak Así que Pues como les digo chicos No se Ay Dios Es que me duele la cabeza Es que me asusté En serio Me asusté A ver Pues Yo digo que hasta aquí Vamos a dejar el episodio De hoy chicos Ay En serio Voy a tener que Voy a tener que Tomarme una pastilla Algo Es que esto me va a dar diabetes O más Este miedoso Es que si me da miedo Pero como les digo Aquí tenemos la de esta Voy a dejar hasta aquí el episodio Tal vez en el siguiente Vamos a seguir explorando Comentenme que Debo de hacer en el siguiente episodio Como les digo Se supone Y yo creo mucho En mis suscriptores Porque muchos de mis suscriptores Saben mucho de esto De leak y cosas así Y pues como les digo Ustedes díganme las cosas Que tengo que hacer Díganmelo en los comentarios Y pues vamos a leer El último comentario De Marco Antonio Pérez López Un saludo A Marco Antonio Dice Hey Android Ponte los audífonos Escucha algo 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 cuando Te mató el zombie Como un gruñido De leak He escuchado un rumor Que tienes que picar En las cruces abajo Y ven Por eso Por eso piqué Las cruces de abajo Dice Hayas una mina Busca en la mina Y ahí aparece leak En la mina Ya que Ya que podrás Encontrarlo Like para que Andro Lo vea Que pido Entonces aquí está El leak WTF No A ver No, no, no No pasa nada Dios mio Dios mio Dios mio A ver WTF Entonces Estamos donde está El leak Según este suscriptor Yo, 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 yo 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 No, no No, no No, no No, no Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Denle like Denle like Y le seguimos Y No, no, no A mí yo soy muy A mí me da mucho miedo Este tipo de cosas Pero bueno Espero que les haya gustado Chicos Ay, tengo mucho miedo Realmente Me da miedo Me da miedo Me da cosa Me da cosa No es que me dé miedo Me da cosa Ya me dé cosa Y pues como les digo Chicos Yo veo que tenemos Muchos likes Este episodio Y compártanlo Chicos Compártanlo con sus amigos Para que ellos también No se pierdan esta serie Si tienen muchos likes Y muchos comentarios Y todo eso Le vamos a seguir Pero Realmente Si me da miedo Así que pues nada Chicos Espero que les haya gustado Este episodio Yo me despido Y aparte Lo estoy jugando en la noche Preparando videos Y pues como les digo Chicos Si veo que tienen muchos likes Les seguimos La serie Y pues nada Chicos Dejen su like Y pues nada Muchas gracias por el apoyo Yo me despido Adiós 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 Salir Guardar Salir Y adiós Ay Dios mío Que miedo Si es que me da cosa Como les digo Si como les digo Yo no voy a entrar A través del mundo Dejen su like Para entrar al mundo Y grabar Y yo cuando Antes de entrar al mundo Voy a prender el grabador Para que vean ustedes Que es cuando Estoy entrando Realmente Y como les digo Chicos Espero que les haya gustado Ya saben dejar su like Como les digo Yo ahorita me salí del mundo Y voy a entrar Hasta que vuelva a grabar Realmente si me da cosa Porque incluso el suscriptor Dijo todo lo que hicimos En este episodio What the fuck Y hay otro Nata Gamer 11 dice En el minuto 538 Se escucha un sonido Muy raro Like para que Android lo vea Tiene 35 likes Pues bueno Espero que les haya gustado Este video Chicos No me Es que no me concentro Con este Bueno Espero que les haya gustado Este video Chicos No olviden dejar su like Yo me despido Cuídense mucho Adios Muchas gracias Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Un nuevo video